ok este es el vídeo número 880 del curso de python seguimos adelante hasta el momento voy a desplazarme a la carpeta a la carpeta de la parte número 20 inventario flat y voy a escribir python guión m inventario pero vaya hay un problema tratar no está activo el ambiente virtual entonces damos clic aquí command prompt y parece que ya este es el nombre del ambiente virtual listo entonces vamos a desplazarnos otra vez a esta carpeta ahí prácticamente ya podemos escribir python menos m inventario y esperemos a que se cargue la aplicación la interfaz gráfica inicialmente esperemos un segundo tuve que reiniciar la computadora había una actualización listo ahí está entonces está archivo y la opción salir respondemos que no y este diálogo tiene que desaparecer si respondemos que si finaliza la aplicación bueno cuando presionamos no básicamente se está haciendo un print en pantalla por eso aparece este espacio en blanco aquí tenemos una función que es closed claro que cloud es muy distinto porque el clave lo que básicamente es para esta para el botón no voy a cambiar esto por sí y aquí vamos a indicar a ver para los diálogos sería hacer esto quitar de ahí el cierre de la ventana entonces aquí sería un clic salir y confirmar y confirmar cierre vale listo entonces a ver está tratando confirmar cierre y tan listo creo que ya quedaría de esta manera y esta función debe ir asignada aquí al evento clic del botón sí a ver repitamos nuevamente la ejecución archivo salir respondemos que no bueno no se está ocultando la ventana está tratando tratando tratan a date open sol como sería el cierre ahí hay algo que no me cuadra tan 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 con cierre este es cuando le responde que no y así quedaría de esta manera a ver si yo salir respondemos que no se cierra este diálogo y respondemos que si se cierra la aplicación perfecto genial ahí ya terminaríamos esa parte la del cierre la de confirmación del cierre entonces validación del cierre de la ventana principal o sea la aplicación como tal listo entonces como se ha reiniciado el sistema voy a abrir otra ventana un command prompt nos desplazamos a parte 17 17 proyecto 0 y ahí escribimos python menos m inventario presionamos enter y se debe abrir esta ventana es la aplicación esta misma aplicación está desarrollada en y esto voy a responder que sí listo antes de avanzar recordemos que esta funcionalidad aún no está implementada la idea sería la siguiente que cuando respondamos que si se lean los datos de la base de datos cuando respondamos que no que se empiece con un inventario desde cero desde archivo ya tendríamos esta opción desde productos tendríamos que crear esta opción este menú con registrar vender buscar cambiar disponibilidad realizaremos esa tarea voy a quitar algunos comentarios por aquí bueno aunque estos comentarios son de las funciones previamente desarrolladas listo listo entonces este un clic salir lo podemos quitar esto lo podemos también colapsar lo que quiero decir igualmente aquí y aquí listo bien entonces ese sería el menú principal el menú principal el menú principal el menú principal o realmente el menú archivo voy a modificar esto menú archivo también voy a copiar esta parte colapsamos listo aquí vendría el otro menú entonces ahí pego listo y a esto lo vamos a llamar menú eh se me olvidó el nombre menú productos estas tres primeras letras corresponden con la inicial escribimos la palabra menú entonces tomo las estas letras m n u básicamente para utilizar el menor el menor número de caracteres en este caso los nombres de variables y debemos ser más explícitos por ejemplo estamos diciendo que es un menú y que de productos la palabra productos aparece completo entonces aquí vamos a escribir productos no es productos si es productos productos y ahí viene registrar vender buscar listo entonces el nombre del menú es productos aquí vendría registrar luego vendría vender si buscar a ver si estoy bien en el orden registrar vender buscar y cambiar disponibilidad cambiar disponibilidad cambiar disponibilidad perfecto y este menú tiene que ir aquí veamos a ver entonces cancelemos la ejecución de la ventana actual esta no es perdón la otra aquí donde estamos trabajando hay un error de sintaxis invalid invalid syntax cual es el error el error estará falta cerrar algún paréntesis productos content que error nos aparece acá a ver what not close este es el cierre este es el cierre a ver a ver cierra aquí cierra ahí cierra ahí cierra tan aquí falta colocar una coma una coma listo ejecutamos aparece productos listo con las cuatro opciones pero esto debería aparecer aquí como podríamos lograr que aparezca en esa ubicación append esta es la barra menú archivo bueno revisemos la documentación antes podemos hacer un cómic incluida incluido el menú de productos bien entonces voy a ir hasta la documentación de flat permítame en un segundo ok estoy buscando la ventana en donde a ver creo que es esta estamos trabajando aquí vayamos a galería flat no es por aquí alert dialog voy a meterme en la sección de a ver navigation at bar navigation rail como es esta que queda la mano izquierda navigation bar está chévere pero creo que por acá había un ejemplo navigation routing que es este ahí solamente hay una opción la idea es que queden de forma horizontal entonces quizás sea necesario aquí o sea estamos armando una vista app en view estaría la bar y estas opciones vendrían en un responsive a ver e esto vendría a ser un row menú entonces responsive 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 row entonces las opciones ahí vendrían a ser ee teníamos un ejemplo en el caso anterior voy a ir hasta allá ee ta 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 tan ee proyecto de scrapping main por aquí tenemos un ejemplo con con responsive row voy a copiar esta parte de aquí y la adaptamos para nuestro ejemplo donde estamos creando el responsive row reemplacemos vamos a llamarlo mbr menú menú principal para para referirnos a la barra de menú principal es un responsive row entonces viene un container ahí vendría el digamos el menú menú archivo es la idea que vaya hay menú archivo entonces que cada menú ocupe la misma porción digamos dos dos luego vendría el menú productos dejamos ese mismo tamaño perfecto y la idea sería ocupar ese menú principal aquí aquí intentamos nuevamente a ver que tal nos va aparece de esta manera pero no entiendo por qué a ver quedan en la misma línea no están ocupando el uno queda más más abajo por qué quizás tenga que ver este padding bueno las opciones de menú son nosotros vimos que con los demás botones no se podía utilizar el menú desplegable entonces quitémosle este padding a productos y entonces ya quedaría de esta manera tendríamos que separarlos con menos espacio listo y ojalá utilizar logremos utilizar botones para resaltar mejor una acción ya entonces dejemos hasta aquí haré un commit eh disposición de los menos en un responsive row control enter y continuaremos en el siguiente vídeo vamos a ver de la